Buenas noches Marcos, así es, estamos atentos al reporte que va a dar la Gobernación por parte del Secretario Departamental de Salud de los casos actuales hasta hoy, casos confirmados de coronavirus. Adelante doctor, buenas noches. Muy buenas noches, vamos a dar el reporte del 29 de abril, los casos nuevos confirmados son 20, con los que subimos a 607 acumulados, sospechosos 96, contactos directos 1685, se han descartado 2.003 casos y tenemos en total recuperados 6 más, con los que llevamos a 50 los casos recuperados. Tenemos que lamentar el ofrecimiento de dos personas, un niño de 4 años y un adulto de 88, el de 88 años es una señora o femenino, y los casos son de la Guardia 3, de Montero 7 y de Santa Cruz de la Sierra 10. 12 femeninos, 8 masculinos, no hay nadie mayor de 60 años. En terapia intensiva existen 22 pacientes, 18 de los cuales están entubados. Positivos 20 casos confirmados, con los que sumamos 607. Tenemos que, entre los recuperados, la buena noticia es que la señora de San Carlos ya dio su primer examen negativo. Debemos repetirle para confirmar, pero después de 50 días, esa señora por fin nos dio negativo, un caso que le preocupaba a la población, pero es parte de lo que puede suceder con pacientes que llevan la carga viral durante mucho tiempo. Doctor, se siguen incrementando los casos de coronavirus. La Presidenta hoy ha manifestado de que a partir del 11 de mayo se van a clasificar las regiones de acuerdo a cuán altos son los riesgos de contagio. Si se tuviera que clasificar a Santa Cruz actualmente, ¿en qué grupo se lo pondría? Por de pronto, Santa Cruz está en un alto riesgo, porque tenemos muchos pacientes en provincia, tenemos pacientes en Santa Cruz. Seguimos nosotros en una curva ascendente y lo ideal fuera que llegáramos por lo menos a una meseta o a un descenso para poder liberar. Nos preocupa desde luego el tema social de la gente y hay que tener mucho cuidado de las dos casas. Las dos curvas van al mismo tiempo subiendo, una es la necesidad de la gente y la otra es la epidemia. Doctor, esta paciente cero, ¿cuándo abandonará el hospital? Si la prueba que se le va a hacer mañana da negativo, se puede ir a su casa inmediatamente. Doctor, estamos en vivo para la cadena, por favor, la flexibilidad que se puede dar a partir del 11 de mayo, justamente. ¿Esto puede ascender los casos? Nosotros vamos a esperar, por supuesto, porque el decreto o las disposiciones que ha adaptado el gobierno dan una fecha y esa fecha se verá en ese momento cuál es la situación epidemiológica del departamento, porque esa responsabilidad va a bajar a las autoridades departamentales y municipales. Veremos qué pasa. En este momento acaban de encapsular Mayrana, si no me equivoco, el día de ayer. Así que Mayrana va a estar cerrado a 14 días. Se va a pasar de la fecha del fin teórico de la cuarentena dura que tenemos en este momento. Y así habrán otros municipios que seguramente tendrán que postergar su trabajo mientras sigan expulsando casos positivos. ¿Cómo están los casos en los municipios? ¿Cuánto es lo que han resultado de los casos? Nosotros hacemos una media departamental de los casos porque al fin y al cabo somos responsables del departamento entero y hoy veíamos una curva que siempre está en ascenso, pero que es una línea de transmisión de 1 a 1.1 que no es alto y por lo tanto el trabajo de contención que se ha hecho más las medidas de cuarentena están surtiendo efecto. Doctor, si los casos siguen incrementándose cada vez más. ¿Hay casos en el departamento? ¿Hay camas todavía? Hay camas todavía porque solamente el 20% de los casos se internan. El 5% de esos 600 son los que están en terapia intensiva o podrían llegar a estar en terapia intensiva y tenemos menor cantidad de lo que está marcado porque nosotros las terapias las sumamos las nuestras, las de las cajas, las de las privadas y eso suma las cifras que hemos dado y por lo tanto todavía hay un margen para esa población crítica. Y los casos de internados, tenemos espacio todavía en La Pampa, tenemos espacio en el Ana Medina y se está trabajando con la Alcaldía Municipal para tener mayor cantidad de albergue en caso de que siga subiendo. Doctor, si la curva en Santa Cruz está siempre creciente, ¿qué se va a hacer como gobierno departamental para tratar de reducir los casos, viendo que las medidas tomadas hasta el momento no están siendo efectivas? El gobierno departamental no puede hacer nada para un caso, ni ningún gobierno ha podido hacer algo cuando está una epidemia en curso. La epidemia tiene una curva y una línea de acción que es inevitable. Llegará el momento en que se saturará, llegará a la peseta y empezará a bajar y eso es lo que se espera en cualquier epidemia en la que hemos tenido. Por ejemplo, ya nadie se acuerda que hemos tenido dengue y hemos llegado a los mismos niveles de la epidemia del año 2009, 58.000 casos, 58.000 y más casos. Y hemos tenido 50 fallecidos de dengue, 50, prácticamente el doble de lo que tenemos con coronavirus, que no han podido ser confirmados por el Comité Científico porque estábamos ya en esta epidemia que nos ha preocupado a todos. Y hemos tenido influencia también con fallecidos. Y todo tiene un curso, la epidemia tiene un curso. No es que el gobierno departamental fuera ideal que tuviéramos la posibilidad de decir hasta aquí llegó y poder hacerlo. Nadie ha podido hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.